Allá también, por el lado de la Patagonia. Y hay una productora, y con ella vamos a hablar. Poesía de la Tierra nos habla de vida. Ya abierta esta ventana, nos encontramos con una mujer productora de verduras agroecológicas. Ella es Mónica Zapata. La vamos a saludar. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, bien, muy bien. Bueno, nos alegramos mucho. Y bueno, es un gusto estar con vos. Para que la audiencia te conozca, te vamos a pedir que nos digas desde dónde nos estamos comunicando. ¿Dónde estás ubicada? Bueno, yo estoy hablando desde mi chacra, que está ubicada en Centenario. Que es una ciudad que está a 15 kilómetros de Neuquén capital, provincia de Neuquén. Bien al norte de la Patagonia estoy. Sí, estoy muy cerca, en línea recta, como a 400 metros del río Neuquén. Bueno, es un río muy importante con un caudal bastante grande que llega a nosotros acá a la chacra pasando por el Dique Ingeniero Bacester, que es una obra que tiene más de 100 años. Ajá. Desde la cual hicieron toda una obra, una terrible obra de ingeniería, hace esos años, creo que 112, 115 años, no recuerdo bien. Ajá. Para irrigar toda la zona de acá, fruta y hortícola, que eran como 50.000 hectáreas. Ajá. Estaba en Bajo Riego. Claro. Así que bueno, acá estamos, como al pie del Dique, muy cerquita de él. Claro, y muy cerquita de un hermoso río. Bueno, Mónica. Nos estabas comentando recién respecto a tu compañero. Sí. Bueno, el emprendimiento es un emprendimiento familiar. Se compone la familia por Martín, que es mi compañero. ¿Me das un segundo que me voy porque justo entraban a la casa? Sí, 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 no hay problema, no hay problema, Mónica. Me voy a ir a otro lugar porque hablan fuerte. Ah. Ahí va. Sí, Mónica. Vine acá adentro porque, bueno, están todos afuera, ahora entraban todos a la casa. Ah, bueno, viste, a uno la siguen, las familias así. Sí, es así. Bueno, no, les decía que el emprendimiento es un emprendimiento familiar. Mi compañero Martín es ingeniero agrónomo y yo soy técnica en alimentos. Ajá. Cuando nos recibimos de nuestras respectivas carreras, ya éramos padres y, bueno, siempre teníamos como ese deseo, esa necesidad de cultivar la tierra. Obviamente que uno cuando sale de la facultad viene como, y más, hace unos años, venías como con un chip incorporado de hacer una producción con toda la tecnología, ¿no? Claro. Hacer con riego por goteo y con todas esas cosas. Entonces, nos embarcamos en comprar toda esa tecnología y nos pusimos a alquilar tierra porque no teníamos tierra propia. Claro. Lo que conseguíamos, una hectárea acá, otra hectárea allá, y hacíamos kilómetros para poder llegar a trabajar a ese lugar. Claro. En los tiempos libres, fuera de las otras actividades que teníamos. Así estuvimos durante, qué sé yo, nueve años más o menos, hasta que, bueno, nunca descansamos de buscar un lugar que ya sea propio. Claro. Y así fue como un día veo una publicación de que se vendía una chacra de seis hectáreas y, bueno, quise venir a verla. A mí me encantó, apenas la vi, pero era una chacra que tenía años de abandono. Claro. Entonces, era con mucho monte, con mucho yuyo. En algún momento de la vida han trabajado, pero estaba hasta con basura porque por ahí la gente lo usaba como calle y, bueno, la ensuciaban. Entonces, estaba como... Abandonada. Abandonada esta tierra, abandonada totalmente, no solamente la chacra y la tierra, sino la casa. Claro. Y a mí la casa me encantó porque es una casa que casi tiene 300 metros cuadrados y que ahora, hoy por hoy, construir una casa de este tamaño es algo imposible. Exacto. Y me encantó que tenía piso granito, que era una casa con historia. Claro. Entonces, todas esas cosas que tenía un cauce de 80 años en el patio. Qué hermoso. Todo eso nos encantó y, bueno, hicimos un esfuerzo y con ayuda de la familia, porque los ahorros no nos alcanzaban. Claro. Pudimos comprarla, ¿no? Y ahí empezamos a tener todo un cambio porque hacíamos producción convencional y una noche ahí ya cansados porque, viste, que la producción convencional, nosotros, como dije antes, estamos a 15 kilómetros de Neuquén Capital, donde está el mercado concentrador de Neuquén. Claro. Que es el distribuidor de toda la, digamos, es el mercado más grande que hay acá en la entrada de la Patagonia. Sí, el que abastece. Sí, el que abastece todo lo que es después ya para el sur. Ajá. Entonces, llevamos ahí y era peregrinar atrás del que te compraba tus verduras para ver si cuando te pagaba. Estar ahí pidiendo a ver si te compraba o no te compraba. Claro. No sabías qué hacer porque por ahí hacíamos tapallitos y vos por día cosechabas un montón y después no te compraba cuando te había dicho que te iba a comprar. Claro. Y terminabas tirando tu producción. Ajá. Y después, lo que a mí, por ejemplo, me hizo clic, que fue una noche que fuimos a entregar las verduras, que para esto vas a las 2, 3 de la mañana, que es el momento donde el mercado te recibe, porque ellos a las 5, 6 ya están abriendo. Sí, sí. Y bueno, viendo los tangas que recibían nuestra verdura, una remolacha excelente, con una hoja preciosa, y la cortaban y la llevaban en el piso. Claro. Están tirando la mitad de la comida. Entonces, fue como un montón de cosas que se fueron sumando hasta que nosotros empezamos a tomar otro camino. Claro. Y bueno, empezamos a hacer, habíamos hecho, este último año que hicimos producción convencional, habíamos plantado casi 3 hectáreas de cebolla y muy poquita verdura. Diversificada en un cuadro. Y entonces, al final de la temporada, con ese poquito que habíamos diversificado y que lo vendimos a través de canastas, bolsones, a amigos, ¿viste? De boca en boca, de boca, iban moviendo los bolsones. Pudimos salir bien parados de la temporada y con la cebolla, ¿no? Claro. Entonces, como que dijimos, esto... Algo está pasando. Lo convencional. ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, entonces, bueno, ahí fue como un punto de inflexión para nosotros. Dijimos, bueno, esto es lo que nos gusta porque es algo más diverso tener de todo. Conocés la cara de quien come tus verduras. Además, es mucho más gratificante porque, viste, vos recibís la devolución que te da el consumidor, es distinto a lo que era el tarcado concentrador que vos no sabías a dónde iba la verdura que vos producías con tanto cariño, ¿no? Así es. Y que tampoco... Todo con mucho cariño. Y que a veces tampoco se valora como corresponde. No, no. Así que, bueno, y era re lindo porque iba a intercambiar recetas. Yo siempre fui de la idea de que el bolsón iba preparado de una forma, con la verdura de estación y ocasionalmente fruta cuando se puede hacer. O por ahí hay algún productor que necesita vender su pequeña producción, viste, que al mercado no la puede llevar. Entonces, se vende a través de los mercados, se agrega el bolsón, se agrega ahí. Claro. Y entonces, como que era muy lindo poder armar eso para la gente. Bueno, y así fuimos evolucionando, ¿no? Años tras años. Bueno, y un día viene un amigo nuestro del INTA y nos dice, ustedes lo que están haciendo es agroecología. Y ahí nos dijo la palabra que nosotros no conocíamos, pero después empezamos a investigar. O sea, que empezamos como al revés de mucho. Empezamos por la práctica y después nos fuimos a la parte teórica de ver qué era la agroecología, viste. Bueno, pero hay muchos que lo hacen, que han comenzado así y es muy interesante eso. Sí, 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 porque, bueno, y empezás a, yo siempre digo, a ver las cosas de otra manera, a darte cuenta que ya no hay servidas, porque vos, eh, todo, viste, lo que no podés cosechar, eh, bueno, se va a los animales, porque dentro del circuito de agroecología tiene que haber animales. Así es. Entonces, eh, se van a comer el rastrojo, por ejemplo, pudimos incorporar ovejas. Las ovejas llegaron a nosotros en plena pandemia. Estábamos los dos solos acá con un montón de trabajo y el yuyo nos empezó a correr. Claro. Entonces las ovejas fueron la solución para nosotros porque empezamos a manejarlas con bollero en los espacios comunes. Ajá. Por ejemplo, en las acequias, en los canales por donde circula el agua, y ellas hicieron el trabajo de limpieza. Perfecto. Y hasta donde les llega la altura en dos patas, ellas comen, entonces vos tenés toda la chacra despejada, además. Así es. Y ayudan en lo que es seguridad. Y, bueno, y ellas a su vez, eh, van consumiendo el rastrojo, lo que queda, se van abonando, entonces hay como una reciculación de nutrientes. Y otra cosa importante que hacen es que al bajar el gran porcentaje de lo que es el rastrojo, vos las horas de tractor ya no son tantas. Las mismas. Entonces la contaminación o el uso de combustible disminuye un montón. Claro. Y entonces, a veces, es como que va todo de la mano. Bueno, esa es la muestra de que la naturaleza es tan sabia y tan armoniosa su estructura, que el equilibrio que proporciona hace que, bueno, las cosas sin necesidad de tanto manipuleo, den sus frutos. Y sí, por ejemplo, si algún cultivo nosotros tratamos de intercalar, porque es el propósito, ¿no? La mayor diversidad posible. Y entonces el que se te... Por ahí no alcanzaste a coger y se fue en flor y, bueno, va a quedar como semilla después. Y a su vez hace como un cordón biológico donde todos los insectos vienen, están ahí, los que vos necesitas. Y, bueno, y todo tiene, cumple un rol dentro de ese sistema, ¿no? Desde el bichito más chiquito hasta nosotros. Bueno, eso es muy importante en vos. Bueno, vos sos técnica en alimentación, pero es muy importante que lo digas porque no tenías esa noción teórica, pero la práctica más la investigación teórica te ha llevado justamente a este lugar, ¿no? A darte cuenta de la importancia del trabajo agroecológico. Sí, sí. Sí, yo como técnica, en realidad yo soy nacida en la zona del Valle, en la Sacra, entonces toda la vida en mi casa se hicieron, por ejemplo, las conservas, tanto vegetales como animales. Entonces fue como el acopiar para el invierno. Entonces la alimentación en mí siempre estuvo como, fue muy importante. Y la buena alimentación mucho más. Claro. Soy muy cuidadosa, lo que le doy, tengo cuatro hijos, de la alimentación de ellos desde bebé. O sea, ellos empezaban a comer todas las verduras, nunca jamás tuve problemas con ellos. Por suerte son chicos sanos y bueno, acostumbrándolos a comer todos de chiquito. Hace poco, mirá, hace un mes, una de las nenas que tiene 15 años, me pidió comer hamburguesas compradas, porque nunca en la vida les había comprado. Entonces me dice, bueno, le digo, te compro y para que pruebe, ¿no? Claro. Era como el día de la comida de Chacarro. Sí, sí. No lo hacemos, porque tampoco somos tan raros, pero en el diario es comida, sobre todo nuestra, y con algunas cosas que vas comprando. Yo no compro en el supermercado, compro en los almacenes de barrio, por ahí las cositas que voy necesitando, porque además siempre estoy con el tema de la cercanía, ¿no? De ayudar al vecino. Exacto. Y de eso se trata justamente, ¿no es cierto? No es cuestión de que está todo negado, pero sí equilibrar el tema del consumo. Porque bueno, de vez en cuando... No, priorizar lo que realmente es alimento. Pero de vez en cuando a lo mejor... Y bueno, lo demás puede ser. Sí, sí, un permitido, sí. Por ejemplo, estas cosas que ellos me piden, bueno, lo compramos, bueno, no, me dicen, no, 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 ya las probé, pero es como que están tan acostumbrados a comer de otra manera, de una forma saludable. Acá se come todo, se come carne también. Sí, sí. Y es peor, se comen muchas legumbres, carnes, verduras sobre todo, ya vos en el plato mirá, y la ensalada cubre gran parte del plato, y siempre tratamos de ver de consumir carne de buena calidad, o sea, lo que me interesa a mí, por eso por ahí decimos que somos flexitarianos, porque flexitarianos, a diferencia de otros, lo que le importa es el origen del alimento. Exacto. Y bueno, este es un pollo que crió la vecina, bueno, yo conozco a la vecina, sé cómo trabaja, entonces sé lo que le da el pollo y sé lo que estoy comiendo. Entonces, bueno, todas estas cosas voy estudiando. Pero ellos mismos, mis hijos, por ejemplo, son ya la mayor, que estuvo viviendo sola porque estuvo en la universidad, y nada, iba allá a la feria agroecológica, o trataba de llevar la misma dieta que teníamos acá en la casa, de no irse tanto. Por ahí, obviamente que como estudiante terminás comiendo capaz que 3, 4 veces a la semana fideo o arroz. Claro, sí, sí. Pero bueno, meterle algún salteado de verduras o algo de vez en cuando como para no salirse tanto de la dieta acostumbrada. Exacto. Porque bueno, saben la importancia que tienen de los nutrientes y los minerales en la determinada educa para después al farmarse. Bueno, eso por ahí es lo que yo también trato de enseñarle a quienes consumen nuestros bolsones. No es que es un capricho mío tenés que comerte esto del bolsón, sino que hay toda una explicación también atrás de que si esta verdura es la estación y ahora es porque tiene los nutrientes minerales que vos necesitas para no enfermar. Bueno, eso es justamente lo que vos haces que es educación, ¿no? Además de cultivar la tierra, de hacer un cultivo sano, educás. Sí, la tranquera siempre está abierta para lo que es las escuelas, cuando la gente viene acá a recorrer la chacra y a conocer el emprendimiento, siempre vienen con muchas preguntas, muchas dudas, llega mucha gente con algún problema de salud y entonces alguien le dijo anda a conocer la chacra y come esas verduras porque te van a hacer bien y así es como empiezan a ser consumidores nuestros. Entonces aprenden a cocinar algunas verduras que nunca nadie hicieron, porque en realidad si vos le decís a la gente, anda a la verdulería y compras, el argentino hoy te va a comprar siempre lo mismo, patas, cebolla, capallo y el fin de semana capaz que una es lechuga y un tomate porque papá que come carne y una ensalada, pero es muy básico en la alimentación. Y bueno, por ahí vos decís, no, hacésse una ensalada de esta tierna de la espinaca, de espinaca, que es invierno. Entonces como que esas cosas las van incorporando y les hace bien. Mónica, la verdad que esta conversación es una conversación para muchísimo tiempo más. Sí. Nosotros, bueno, te contactamos justamente por esto, porque es muy interesante lo que ustedes hacen, toda la postura que ustedes tienen al respecto, el conocimiento y no vamos a dejarlo, vamos a dejarlo acá, sí, porque el tiempo ya se nos acota, pero bueno, seguramente que vamos a, para el próximo año vamos a conversar con vos por todo este tema de la alimentación y de cómo se trabaja en la chacra, el tema de las verduras, de los animales y este nombre que ustedes le han puesto de buena vida a su emprendimiento. Bueno, sí, hay mucho más para contar, incluso que nosotros, a pedido del consumidor, en la pandemia después de esto, como que desesperación por salir a los espacios abiertos y de consumir cosas sanas, decidimos hacer una feria donde invitábamos a productores y elaboradores conocidos de acá de la localidad o de la región, cada uno con sus productos y que se acercaran y el consumidor así, una vez al menos tenía todo servicio y podía proveerse de estos alimentos que son más artesanales y más sanos, de primera calidad. Claro. Porque por ahí uno va pasando los datos, armando como una red posible, el propósito era biciclizarla. Entonces, decimos, bueno, voy a invitar a Herminda, que trabaja acá en las parcelas, tiene su huerta también, tiene sus frutales y también a estriapollo. Claro. Vamos a invitar a Daniela, que hace frutos secos. Vamos a invitar a María Laura, que la tiene re clara con todo lo que es masa madre y hace cosas dulces a la registra. Claro. El que hace cibre, el que hace cerveza, o sea, todos tenían su espacio y bueno, así estuvimos durante dos años, hasta abril de este año, que después decidimos frenar porque se estaba haciendo como muy grande la feria. Ya necesitábamos, más allá de que nosotros avisábamos a la policía, al municipio, sacábamos seguro todo, necesitábamos como un respaldo del municipio o una ordenanza que regule esto porque ya, como si era muy pesada la mochila para nosotros, nada. Claro. Así que ahora yo justo estoy trabajando dentro de lo que es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Constitucionalizable, institucionario, y entonces, bueno, puedo meter la cuchara ahí en las ordenanzas. De hecho, ayer estuve ahí en una reunión con los concejales para que se regulen todas estas cosas porque es una fuente de trabajo para muchas personas que con lo poquito que hacen, tienen una vidriera para hacerse conocer y un ingreso a la casa. Seguro. Yo con su dulce, con su pequeña huerta, así que bueno, estamos tratando de resolver eso para de nuevo arrancar con todo esto que la gente me lo demanda, pero bueno, decidimos ponerle un freno porque ya era mucho. Bueno, la verdad que es magnífico esto, muy bueno. La verdad que vamos a conversar nuevamente, como te dije hace un momento, porque hay mucho más, mucho más, y esperamos que, bueno, que sí, que la ordenanza se haga, que la feria va a seguir próspera, que ustedes sigan en esta tarea tan hermosa que han emprendido y que siguen, ¿no? Y bueno, te vamos a despedir, si querés dejarles un saludo a la audiencia. Sí, los saludo a todos, no sé, a todos los cordobeses o hasta el alcance que tenga el programa, decirles que todos pueden meter las manos en la tierra, que es muy lindo, es muy lindo cultivar tus propios alimentos. Ya a veces los domingos me siento en la mesa y bueno, es un privilegio poder comer todo lo que uno produce, que por ahí no necesitas grandes extensiones para poder lograrlo y que cuando tenés fruta o verdura en excedente, animarte a hacer las conservas porque después en pleno invierno las podés disfrutar con la familia y es algo saludable y vos sabés lo que tiene adentro, que no hay que tenerle miedo, porque hay mucha gente que te dice no, yo no hago dulce porque mirá si me sale mal y yo me enfermo, sin embargo compran el del supermercado, tiene un montón de aditivo, ¿viste? Entonces es como que yo por ahí estas cosas no las entiendo, animarte, ponen una olla en la fruta y el sucar, y acepte tus dulces, no es tan complicado, ¿viste? Esa. Así es. O sea, sabe que es económicamente es mucho más susceptible. Así es, Mónica. Así es, bueno. Bueno, este mensaje está muy bueno, buenísimo. Bueno, te vamos a despedir, un abrazo muy grande para vos, para tu esposo, tus hijos y para toda esa comunidad que están trabajando, cada uno en su sitio y haciendo cosas muy buenas para que todos en algún momento podamos alimentarnos con verduras realmente, fruto y todo lo demás saludable y tengamos todos una buena vida como ustedes dicen ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias por lo que hacen, un cariño muy grande y hasta pronto. Bueno, vamos a escuchar a continuación con mucho gusto.